Estudios musicales Educación a distancia Maestro Domingo Oscar Vargas Acevedo Abre tu mente al conocimiento de la música Realiza todo con entusiasmo para que te puedas divertir ¿Cómo vamos a leer la partitura de nuestra batería? Las notas de arriba son para los contratiempos Las de en medio para la tarola o caja Y las de abajo para el bombo Los contratiempos con la mano derecha La tarola con la mano izquierda Y el bombo con el pie derecho Si eres zurdo, inviertes Ritmo básico Balada sencilla Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Ejercicio 4 Ejercicio 5 Ejercicio 6 Este último ya es el ritmo De balada sencilla Hasta pronto Que te vaya bonito